La canción mexicana de un artista y compositor se llama Lorenzo Antonio y pues esta vez que hicimos con los 50 de Joselito rescatarla, traerla aquí pues y darle nuestro toque moderno, nuestro toque parrandero tradicional colombiano. Bueno, en general los 50 de Joselito es característico la guitarra puntera, el requinto, la guitarra acompañante, el acordeón, la percusión. En este caso, como lo mencionabas, incluso es la primer vez que se incorpora un instrumento muy mexicano que es la viguela, entonces con esto pues le damos nuestro toque tradicional de los Joselito pero sin perder la esencia mexicana. Bueno, ahorita vienen varias presentaciones, el 13 de octubre que es la más próxima estaremos con los Tigres del Norte en el Centro de Eventos de la Autopista Norte, el 13 de octubre y es una fecha muy especial porque haremos el lanzamiento oficial de la de los Ojos Negros en Tarima, obviamente con toda nuestra banda, con la viguela, entonces va a ser muy chévere, los esperamos. El 14 de octubre también estaremos con los Tigres del Norte en Pitalito, el 15 estaremos en Caldas, Antioquia, el 16 estaremos por el lado de Boyacá y de aquí en adelante lo que se viene es trabajo. Pueden estar muy pendientes de las fechas, de los lugares en los cuales vamos a estar, las firmas de autógrafo, fotos que se van a realizar en nuestra página oficial que es www.losincuentadejoselito.com. A todos los fans, a todas las personas que siguen los 50 de Joselito, a todos los empresarios, les recordamos que 50 de Joselito solo hay uno, 50 de Joselito es una institución ya, es una empresa, pase el cantante que pase, no se dejen meter los dedos a la boca ni que ex, ni que antiguos, nada de eso, 50 de Joselito solo hay uno. Para todos nuestros amigos y los lectores de la revista 15 Minutos, nosotros somos Harry, Cami, los 50 de Joselito y los invitamos a que sigan pendientes de nuestro más reciente sencillo, la de los ojos negros, chao.